Voy a cantarte suavecito, 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 hasta checar a tu sonido. Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, y que si no estás me muero. Suavecito, 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 y suave, suavecito, y que te quiero a tu corazón, suave, suavecito, hasta tener por siempre el amor. Y suave, 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 suave. Voy a cantarte suavecito, 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 hasta llegar a tu sonido. Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, y que si no estás me muero Suavecito, suavecito, y suavecito Suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, vas a tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, vas a tener por siempre tu amor Y muévelo Suavecito, suavecito, y que si no estás me muero Suavecito, suavecito, y que si no estás me muero Suavecito, suavecito, y que si no estás me muero 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 Y a ver, esa gente de Yucatán vamos a moverlo y 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